Convertir, que las cosas vuelvan a salir bien y bueno, en el momento del gol se me vinieron todos los momentos difíciles que pasé, toda la gente que me bancó y nada más que feliz por esto y por regalarle a ellos más que a mí este momento. De felicidad, que bueno, fueron muchos los momentos difíciles y espero que lo hayan disfrutado igual que sea. ¿Para qué está esta lucha? Esta lucha está para la pelea, quedan no muchos partidos, pero estamos ahí, el torneo está todo junto, está todo peleado y ojalá que podamos agarrar el camino, encontrar el rumbo y empezar a pelear. Hoy en día digo que estamos para pensar en el próximo partido, pensar en el próximo partido, ir a Córdoba y ojalá podamos sacar los tres puntos y vamos a ir partido a partido y ver para qué estamos. ¿Y qué función te pide Marce dentro de la cancha? No, Marce me pide que sea intenso a la hora de recuperar la pelota y después ya en el juego que me divierta acá lo que sé hacer, donde me puso es donde yo por ahí más cómodo me siento. Y bueno, nada, las cosas, si Dios quiere van a empezar a salir bien, vamos a tener partidos malos, todos los partidos vamos a ganar 3-0, errando un penal que podríamos haber ganado 4-0. Hay partidos que van a ser más cerrados, partidos más abiertos, ojalá Dios no quiera, alguno que otro vamos a perder, pero siempre con la intención de ganar y seguir adelante. ¿Desde los físicos o terminaste saliendo apenas arrancado en el segundo tiempo? Desde los físicos estoy bien, estoy bien, estuvimos trabajando mucho desde que me puse a la par del grupo, en realidad a la par del grupo de verdad me puse hace una semana, entrenando hace una semana con el plantel y venía entrenando con los kinesiólogos que también fue una dedicatoria para ellos que me vinieron bancando y bueno, los físicos los laburamos pero todavía no estoy al 100%. Habías probado antes del gol de una posición parecida que en medio la agarraste mal, la del gol cuando le pegaste sentiste que era esa? Me agarró mal pisado la primera y la segunda ya cuando le pegué, yo cuando entra me quedo mirando porque pensé que se iba afuera y a lo último se cerró y entró gracias a Dios, pero sentí que iba bien, por eso me quedé mirando, la otra ya sabía que iba mal. Habiendo vuelto hoy a ser titular y sumando el gol y tener a Marcelo como técnico, no te pregunto si te sentís que te ganaste el puesto porque vas a decir que todos tienen el lugar, pero te da mucha confianza. Obvio, obvio, confianza sí, es una realidad que todos los días peleamos por el puesto, no te puedes relajar y hay que seguir rindiendo y seguir dando lo máximo. Hay partidos que como le dije recién al chico que las cosas no van a salir, pero siempre el esfuerzo va a estar y defender esta camiseta que es muy grande, siempre para adelante vamos a estar y vamos a defenderla a morir. El partido de hoy a mí me pareció raro en el sentido de que por ahí Santelmo tuvo mucho la posesión, pero no generaba profundidad y de repente en 40 minutos luego ganaba 3 a 0. Sí, sí, lo estudiamos mucho eso de que ellos por ahí tienen la pelota mucho con los centrales, cortarle la línea de pase y cuando la cortaba encontrarme amigo al pulga para romper rápido para adelante y la verdad que salió eso, nos salió muy bien y sobre todo aprovechamos las oportunidades que tuvimos porque hay otro partido que generamos y no las aprovechamos. Gracias Marco. Dale.